En una región de Colombia hay unos niños que comen un tipo muy particular de hormiga. Muéstranos la bolsita. Ahí están los cuerpos de las hormigas que ellos cocinan y luego se los comen como si fuera un maní. Y parece que les sabe muy bien porque hacen una cara como si comieran algo delicioso. Estas son unas costumbres extrañas de algunos niños de una inhóspita región de Colombia. Donde cocinan las hormigas vivas hasta que quedan tostadas. Luego las empacan en unas bolsas. Muéstrame la bolsa nuevamente. Y quedan todas las hormigas ahí tostadas y luego se las comen como si fuera maní. Y parece que les gusta. Esto es todo por hoy en Costumbres Extrañas en Nat Geo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!